Antes de que esto se ponga a subir ya serio y este señor me pide el palo No, nada de palo Lo voy a grabar ahora porque si no ya antes en el puerto de antes Si yo iba a sacar la cámara hubiese aparecido él Como 300 metros más para adelante y yo con la lengua afuera A ver, señor encargado de sacarme las tuercas a una semana del Ironman ¿Cómo se llama usted? A ver Alex Lebron ¿Cómo, del básquet? El básquet, es mi tío pero el negro Hostia, tú O yo el blanco, ¿no? ¿Tiene algún parentesco tu tío con el negro el WhatsApp? No, todavía no Todavía no No se ha confirmado Bueno, a ver, cuéntanos Yo es que ayer acabé hasta la polla de tanto coche Y entonces le dije Ostras, hago una ruta que no haya coches, por favor Cuéntanos, ¿por dónde estamos viniendo? Bueno, ahora estamos subiendo el famoso coil de Parthers Estamos justo en el de Mataroff Y como veis, ni por delante ni por detrás Pues sí Estamos muy cerca del Montseigne Y ahora vamos ya dirección Barcelona Bien, bien Como ayer te metiste en ambos carnes y pirámol cerrar Pues ahí es una zona de mucho tráfico Pero aquí, señales, ¿sabes qué? Lo he visto Hostia Y ahora me estoy dando cuenta que no he cargado la cámara Y se me está quedando sin batería Así que te voy a pedir Para tener alguna fotito para el Instagram Que me grabes un poquito A ver qué tal voy Ahí va ¿Tengo que hacer algo? No, ya está grabando Vale Contra la par Yo, mira, lo nunca he visto Subiendo un puerto y acoplado Los vascos suben como quieren los puertos, tío Es más suave que te antes Es más suave, sí Bueno, mira, ponte por aquí Que se me ha dado un poquito El otro día que subí el vídeo de De que casi me he quedado sin bici Porque los de Seúl me la liaron un poco Muchos me dejasteis en los comentarios Hostia, qué bici más guapa Es igual de guapa cuando voy encima o no voy Mira, mira, ya la puedo echando Que Alex va lavando Y luego la chaco ¿Qué tal, señores? Bueno, pues Ya llevamos tres minutos y pico de vídeo Ya cuando llegue a casa Os hago un resumen de cómo ha ido el día Porque no sé si me va a durar la batería Así que Bueno ¿Cuál de las dos no te va a durar? Ni la mía ni la de la cabra Mira el cabrón, ¿eh? Cómo se cachondea Bueno Pues a ver, señor Alex Lebron Tú que eres activo en Twitter Y esas cosas no te pueden encontrar Bueno, Twitter Arroba Alex Lebron Instagram Arroba Alex Lebron13 Vale, y véndete un poco ¿De qué hablas? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? Bueno, Twitter es sobre todo deporte Deporte, deporte, deporte Alguna coñita, pero deporte sobre todo Instagram, pues Bici, bici, bici Algo de postureo, ¿no? Y bici Mira que va, viene Aquí se supone que el patrocinado de chondo soy yo Pero mira el cabrón cómo va, tú ¿Tú te crees? Míralo, de arriba abajo de chondo y de polas Bueno, señores Yo despido aquí y ya si soy en casa nos encontramos Venga, hasta luego Bueno, pues ya estoy en casa Son de hecho las 11 y 9 minutos de la noche Pero bueno, hasta ahora no me he podido Bueno, no es que no me haya podido Sino que no me ha apetecido mucho ponerme a editar el vídeo Entonces estoy haciendo esto Y nada, os voy a dejar aquí el entrenamiento que hemos hecho Que al final salió unos 83 kilómetros Creo que en unas 3 horas o algo así Casi un entrenamiento bueno, bueno De cara al Ironman de Lanzarote Al hashtag Y M posible Lanzarote Y nada, mañana también va a volver a tocar Hacer una tirada larga Depende de cómo me encuentre el domingo Igual también hago otra tirada larga de ciclismo Y yo creo que con esto Ya voy a poner fin a este bloque de ciclismo De cara al Ironman de Lanzarote Pero bueno, mañana también a primera hora Y esto es un llamamiento Mañana a primera hora Tengo intención de nadar en el mar Unos 2000, 2500 metros Así que mira Quiero ir a eso de las 8 A las 9 de la mañana Así más o menos Así que si hay alguno Que me esté viendo Que sea de Barcelona Y quiera venir a nadar Avisadme Twitter.com barra o de Gil Me escribís por ahí Y ya veré a ver lo que es esto Y nada, quería deciros Que hoy me he encontrado Una cosa muy curiosa No sé, tampoco Estas son las zapatillas Con las que voy a hacer El IME posible Lanzarote Que como sabéis Me las mandaron los de Catlike Que mi hermano es comercial de Catlike Y hoy ha pasado una cosa curiosa Que es que hemos chupado agua Que no os lo podéis ni imaginar O sea, nos ha llovido mogollón En la parte del segundo puerto Justo después de ese vídeo Que habéis visto Y como dato curioso No sé por qué Pero me ha dicho Alex Que iba con los pies calados Y yo no sé si es por el material Que tiene O qué coño es exactamente Pero yo, pues por ejemplo El pie izquierdo casi ni me lo he calado El derecho sí que un poco Sí que lo he notado mojado y tal Pero bueno La verdad que van de lujo Estas zapatas Ya las estoy probando Estos días bien en profundidad Y va muy bien O sea, sobre todo Los cierres boa y tal Son una gozada Tanto para abrir Como para cerrar Así que nada Ya otro día os hablo De otro tipo de material Como os digo siempre Muchas gracias por estar Viendo mis vídeos Una vez más Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales A disfrutar chavales ¡Gracias!